Cajamarca se alista para participar del primer festival del conocimiento y emprendimiento del maíz morado, maíz choclo y maíces para acancha. El evento se desarrollará el 5 de mayo en la primera maravilla del Perú, Los Baños del Inca. En este evento participarán agricultores que se dedican al cultivo de maíz morado, investigadores de las diferentes universidades y emprendedores de la región Cajamarca y el país. El maíz morado sobresale entre todas las variedades por su valor genético y características medicinales. Se invita a la población a participar en el festival y aprovechar la oportunidad para conocer las variedades de maíz y su contribución a la dieta alimenticia. Asimismo, saborear los diferentes platos y diferentes derivados a base de maíz morado. Hola, soy Alicia Medina Hoyos, investigadora del Programa Nacional de Maíz del Inía. En Cajamarca, Perú, este 5 de mayo celebraremos el Día Nacional del Maíz Morado, Maíz Choclo y Maíces para Cancha. A nombre del Comité Organizador, hago extensiva la invitación a todos ustedes para que participen con nosotros en el primer festival de investigación y emprendimientos en maíz morado, maíz choclo y maíces para cancha que realizaremos en la Plaza de Armas de Baños del Inca el día viernes 5 a partir de las 8 de la mañana. Tendremos a nuestros productores de la región Cajamarca y el país mostrando su diversidad en maíces. Será la oportunidad en que las amas de casa podrán encontrar productos a base de maíz. Asimismo, habrá investigaciones y también empresarios de la región y del país para ver alternativas de negocio. Celebremos juntos el Día Nacional del Maíz. Del Maíz Morado Choclo y Cancha. Del Maíz Morado Inies 600 Cono Cajamarquino al Lefort Whisky del Mundo. ¡Salud! ¡Aquí a un maíz!